Por el ala, verdaderos, chitis, intocables. Así es la manera de los chitis, intocables, se vienen hoy día con todo su ritmo inconfundible, con sus colores también blanco y naranja. ¡Ahora que vengan las palmas de la mano! ¡Que esperan porque esto se pone espectacular! ¡Un fuerte aplauso! ¡A los chiques, intocables, así! Ahí están estos pequeños que hoy día nos traen toda su energía, su estilo inconfundible, como siempre presentes, por muchas, muchas versiones del carnaval infantil. Vamos a saludarlos. La Morena, verdaderos, chitis, intocables, nació en el año 2009. Para participar con todos sus hijos de los fraternos, amigos simpatizantes. Como siempre, abierta a la comunidad. Nuestra suma y milla es la civita Elayne Carvajal Gajardo. La suma y milla 2018. Saludamos también al príncipe Yocaya, Vicente Rojas Flores. Los saludamos con todo ese cariño de siempre. Puede estar presente aquí, una vez más, en la gran entrada folclórica infantil. ¡Aplausos! 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 Se presenta el amor en nada intocable Un fuerte aplauso, público querido Que lindas sus chioitas ariqueñas Muévanse, muévanse Sus lindas polleritas y sus matracas Eso, eso, vamos morenada intocable Vamos, muévanse Así es, vamos, salvemos al pequeño príncipe Yocaya Vicente Con solo el pequeño príncipe Yocaya Que está cursando tercer año básico de la escuela D4 También saludamos a la señorita Suma y Mía La Suma y Mía, la señorita Elayne Carvajal Estudiante del colegio Alta Cordillera Como siempre los chiquis intocables con sus colores característicos Naranjo, blanco y negro Además poseen sus propias imágenes corporativas Como los big crazy, al capuane y los autos clásicos de los años 20 Saludamos a la directiva A Claudia Cuenca, Ariel Calle y Juan Urria Agradecemos la participación y el compromiso de todos los padres y madres En esta versión 2018 del carnaval infantil Los verdaderos chiquis intocables Un fuerte aplauso para estos pequeños Cómo bailan Cómo suena ser esa matraca Y hoy tenemos a David Arias Su guía, fraterno emblemático Un chiquis fraterno emblemático David Arias Más conocido como Gazú Vamos, vamos, vamos David Muy bien, Naira Así bailando el pasito de los morenos Vamos, bailando esas chilitas Esas figuras Esos morenos Muy bien Agradecemos A la Confraternidad de Bailes Andinos A la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi Que hoy nos honra con su representante Aquí en esta entrada fotórica infantil También a la Municipalidad de Arica Y a todas las agrupaciones que hoy Han puesto lo mejor de sí para los pequeños Saludos a la banda Aricones Músicos ariqueños Con el ritmo de la monenada Junto a los chiquis sin tocables El ritmo de la monenada Que suenen esas patracas Un, dos, un, dos Que se escuche ese ritmo espectacular Que suenen esos tambores, esos platillos Que suenen esas comprensas Y que suenen las patracas Y que suenen esas patracas Y que suenen esas patracas